Sintieron de, al cargar la cruz, aunque sea un ratito pequeño, qué sensación experimentaron. De mucha tranquilidad. Gracias. Gracias. Reafirmando mi fe y confianza en Jesús, sabiendo que así como yo me atreví a cargar la cruz, Él también me ayuda a cargar la mía y no me deja sola ni una. ¿Alguien más que comparta lo que experimentó al cargar la cruz? Yo sentí mucha felicidad y en ese momento le pedí que todo el camino que íbamos, que nos ayudara, que estuviera con nosotros, que no nos dejara. Mira a Jesús con nosotros. Padre, yo creí que no podía cargarla porque mis manos me dolieron durante todo el día. Se me quitó el dolor. ¿Alguien más por acá? Una gran sensación de paz y alegría al mismo tiempo. Y este, pues como un privilegio llevarla. Yo he querido que compartir este sentimiento y esta experiencia, que ya llevamos tres años o cuatro años haciendo este ejercicio. Porque, contrariamente a lo que parece, cuando pensamos que cargar la cruz es algo muy pesado y que no podemos con ello. Ahorita, aunque sea unos instantes que cargamos la cruz, no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo. Al cargarla, o sea, más que sentir un peso, se siente un alivio. O sea, como que la misma cruz te hace experimentar un sentimiento de suavidad. O sea, yo siento que esa es la misma. O sea, las cruces que cargamos son pesadas. Pero cuando las sentimos nuestras, cuando las sentimos de Cristo, cuando sentimos que vamos con Cristo, la cruz es diferente. Podemos sentir ese yugo suave, ¿sí? ¿Cambia el peso? No cambia el peso, pero sí cambia el apoyo del Señor. Cambiamos cuando nos damos cuenta que el Señor va con nosotros. Y entonces esta misma cruz, hasta, no sé si ustedes la sintieron suave. Yo se los comparto porque yo así la siento. Yo la voy cargando y en lugar de sentir el peso, suento la suavidad de la madera. Y siento como si el Señor me dijera, siéntela. O sea, no es tan pesada como tú crees. Tranquilo, calma. O sea, sí se puede. Parece pesada, pero siéntela de veras. Es suave. Es mi cruz, dice. Es mi cruz, dice el Señor. Y por tanto, pues, yo estoy contigo. O sea, no la sientas tuya solamente, también es mía. Y siente que la cruz no nada más es pesada. También es suave. También es bella. También es como un bálsamo. Para nuestro corazón. He querido compartirles con ustedes, pues, esta experiencia tan bella. Este ejercicio ha nacido de cuando vamos los sacerdotes cargando el Santísimo. Es cierto. Yo lo digo siempre. Es cierto. Si es un privilegio. Es una prestación que nos gana ahí cuando nos hacemos padres. Pero yo he querido que ustedes también la sientan. Sientan esa belleza. Sientan ese apapacho y ese abrazo de Dios. Nosotros, ahorita que cargamos la cruz, el Señor nos abraza. El Señor nos apapacha. Sentimos su ternura, su abrazo y su cariño. Vamos tristes. Vamos afligidos. Vamos angustiados. Cargamos la cruz y el Señor nos arropa. Nos abraza, nos envuelve con su ternura y con su bondad. Así de maravilloso es el Señor. Luego, es que tenemos que estar confesados. Es que tenemos que estar limpios. Es que tenemos que estar perfectos. Cuando cargamos la cruz, el Señor nos abraza. Para Él, todos somos sus hijos. Y a todos nos ama de igual manera. Y quiere llenarnos con su amor. Y quiere gritarnos al oído, susurrándonos que nos ama y que tiene toda su misericordia para nosotros. Este es el regalo que hemos recibido esta noche. Gócenlo, siéntanlo, llévenselo en su corazón. Y la cruz del Señor sea siempre nuestra fortaleza y también nuestro bálsamo y la suavidad de Dios. Gracias. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Ramón. La verdad es que, como dice el Padre, nos hace humilde encargar la cruz. Es una humildad que debemos conocer todos en nuestro bálsamo. Quiero compartirles esto. Yo me la pasé estresando. Porque estamos pasando por un problema, mi esposo y yo. Y un hijo de nosotros que se me infectó leucidio. Su nombre es José Marcelo. Y perdón que haya tomado este momento, pero yo creo que Dios nos pone en el momento para pedirles una oración por mi hijo José Marcelo. Vamos a recibir la bendición especial de Dios. Pongamos ante la cruz del Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras tristezas. Y todo aquello que llevamos en el corazón cargando, pero queremos ahorita ponerlo en la cruz del Señor. Para sentir su abrazo, su bálsamo, la suavidad de su lluvia. Recibamos todos la bendición de Dios. ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibamos el nombre de María para encomendarnos a la Santísima Virgen María. Dios es Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el duro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora, en el Señor es contigo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Ahora y en el Señor es contigo. Gloria sea por siempre a Jesucristo el Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a casa con la gracia del Señor. Señor bendiga. Gracias. Un aplauso al Señor.